¡Ah! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de ver un video de nuestro hermano Jaciel Rodríguez en su canal que dice la Biblia ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Titulado, si crees en el rapto, debes ver este video. Y en ese video, él hace una defensa del arrebatamiento secreto pretribulacional. No puedes decirlo. Pero antes de hacer un análisis de lo que él argumentó en el video, quiero hacer un paréntesis para decir, este es un tema terciario. Este no es un tema fundamental de fe. Yo considero al hermano Jaciel como un hermano en Cristo Jesús. Tengo profundas diferencias con él, sobre todo escatológicas. Creo que se equivoca y que hace un análisis bastante superficial del área escatológica. Hace poco él incluso lanzó un libro titulado Apocalipsis que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos. Y en ese libro, pues él demuestra ser un dispensacionalista absolutamente clásico. Y, bueno, podríamos hacer una crítica muy profunda de ese libro porque en algunos pasajes aparentemente se demuestra bastante calculista. Habla de teólogos así, de forma general. Algunos teólogos dicen, y no nos dice cuáles son los teólogos, que dicen que una generación dura entre 40 y 100 años. Yo sí puedo decir cuáles son los teólogos que han estado jugando con eso de los tiempos de las generaciones. Estamos hablando de personas que se han equivocado dando fechas de la segunda venida de Cristo. Como, por ejemplo, los señores Hal Lindsey y Jack Van Aym. Al final del capítulo 2, él hace un análisis de la segunda venida de Cristo. Y él básicamente dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber más o menos los tiempos. Y eso ya es bastante peligroso, porque la palabra de Dios se enseña en Hechos. Capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde a nosotros saber los tiempos, los tiempos ni las épocas. No solamente es el día y la hora, sino los tiempos y las épocas. Es algo que nosotros desconocemos por completo. Pero el hermano Hassiel deja ahí la puerta abierta, como que en ese libro explica que uno sí más o menos puede saber cuándo. No exactamente el día y la hora, pero más o menos sí el tiempito. Insinuando de alguna manera que puede incluso llegar a saber los años. Porque cae en el error calculista de, de alguna manera decir, que todo esto parte desde la restauración del Estado de Israel en 1948. Y el mismo error en el que cae Armando Aldoussin. Bueno, eso es respetable, es decir, son diferencias secundarias y terciarias. Aunque lo del calculismo es bien peligroso. Y poder comenzar a decir más o menos tiempo de la segunda venida de Cristo puede convertirse peligrosamente en una herejía. Así que por eso es que estoy haciendo este video. Porque él es un predicador apocalíptico, ultra sensacionalista del apocalipsis. Y eso puede ser bastante peligroso. Y lo ha hecho otra vez con este video. En primer lugar, él hace un análisis histórico de John Nelson Darby. Diciendo que era un gran hombre. Ya que Darby era un experto en los idiomas. Pues hasta obtuve en el año 1819 la medalla de oro en lenguas clásicas en su graduación. La fama de este joven predicador se fue expandiendo por toda Europa. Aunque admite que históricamente la iglesia nunca había creído en un rapto secreto pretribulacional. 1827, no en el 30, como muchos dicen, cuando descubrió en las escrituras que todavía Dios tenía un plan con la nación de Israel. Y que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no eran lo mismo como le habían enseñado. Sino que estarían separados durante por siete años. Lo que sucedió realmente es que durante siglos la iglesia estuvo dormida en cuanto a la comprensión de esta doctrina. Y durante siglos la iglesia no entendió la profundidad de esta gran doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y fue entonces que Dios usó a hombres como si Nelson para rescatar una verdad que se había opacado a través de los tiempos. Y Dios trajo entonces un avivamiento en los 1800 para que la iglesia despertara ante esta realidad la verdad del inminente arrebatamiento. Y termina comparando a Darby con Lutero. Algo así como Dios levantó a Lutero para sacar una doctrina que había sido olvidada por la iglesia. Y de la misma manera hizo con Darby. Eso lo dice él. Ya ha acontecido la historia de manera similar con otras doctrinas importantes. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la doctrina de la justificación a través de la fe. Ustedes saben que luego del nacimiento de la iglesia católica en los años 300 después de Cristo, la iglesia cayó lentamente bajo las terribles herejías del catolicismo, adorando imágenes, etc. Y cayendo así en siglos de oscuridad espiritual hasta que de repente en los 1500 Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, entre otros, para rescatar una verdad que se había perdido en la iglesia. Que somos salvos a través de la fe y no a través de las obras. Pero esta es una comparación que no tiene aplicabilidad. ¿Por qué? Número uno, porque Lutero no descubrió nada. Es decir, no es que Dios haya dado la luz a Lutero para que descubriera una doctrina escondida, la justificación por la fe. Una doctrina de la cual nadie nunca sabía. No, 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 no. La justificación por la fe fue una doctrina predicada durante siglos, siglos, desde el comienzo del cristianismo. Algunos ejemplos. Marius Victorinus, en el 280, cada misterio que es promulgado por nuestro Señor Jesucristo pide solo fe. Agustín, en el siglo IV. No así nuestro padre Abraham. Este pasaje de las escrituras pretende llamar nuestra atención sobre la diferencia. Pero si hubiera sido justificado por las obras, habría tenido motivos para enorgullecerse. Pero no ante Dios. Crisóstomo, en ese mismo siglo. El mismo patriarca Abraham, antes de recibir la circuncisión, había sido declarado justo solo por la fe. Ecumenio, en el siglo VI. Sobre Santiago 2.23. Abraham es la imagen de alguien que es justificado solo por la fe. ¿Por qué? Puesto que lo que creyó le fue contado por justicia. Veda en el siglo VI y VII también. Sobre Pablo y Santiago. Aunque el apóstol Pablo predicaba que somos justificados por la fe sin obras. Los que entienden por esto que no importa si viven vidas malas o hacen cosas malas y terribles. Mientras como creen en Cristo. Porque las salvaciones por la fe han cometido un error. Entonces, la justificación por la fe no era una doctrina escondida o secreta. Eso no existe. Todos los cristianos las hemos creído siempre. El problema es que no era la doctrina oficial de la iglesia más poderosa de aquel entonces. Pero muchos pre-reformadores ya habían predicado la doctrina de la sola fe. Y durante toda la historia se había creído. No así con la doctrina del arrebatamiento secreto. Pero seamos más concisos. Él dice que quienes no creemos en el arrebatamiento secreto. Decimos que John Nelson Darby se la inventó. Cosa que tampoco decimos nosotros. Es decir, John Nelson Darby no se inventó la doctrina del arrebatamiento secreto. Vayamos un poco más hacia atrás. Algunos dicen que fue Francisco Rivera. Un jesuita. El primero en hablar de la distinción entre Israel y la iglesia. Y por lo tanto del arrebatamiento secreto. Mucho tiempo después, por allá en el siglo XIX. Otro jesuita. Que seguramente conocía el trabajo del anterior. Publica un libro titulado. La venida del Mesías en gloria y majestad. Y lo publica en 1812. Bajo el seudónimo de Rabin Benesra. Y eso le da más legitimidad. Soy un judío con verso que ahora me doy cuenta que Jesús es el Mesías. Era como la idea de este chileno. La Kunza. Ese libro fue traducido al inglés. Y sus ideas tuvieron gran influencia entre algunos grupos sectarios cristianos. Sobre todo protestantes en Europa. Un hombre llamado Edward Irving. Leyó el libro de la Kunza. Y lo tradujo. Porque fue profundamente conmovido. Este Irving era un predicador carismático ya. Sí. En sus reuniones se manifestaban dones. Y la gente hablaba en lengua. Se veía una cantidad de cosas así. Y pues él descubre esto de la Kunza. Y comienza a predicarlo. Y en un momento dado una de sus seguidoras llamada Margaret MacDonald. Que era una niña de 15 años. Tuvo un éxtasis y una revelación. Donde Dios le mostró el arrebatamiento secreto. Cha 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 cha. Y que la segunda venida de Cristo vendría en dos etapas. Una secreta primero en las nubes. Y luego volvería en una etapa pública. Esas enseñanzas llegaron a los hermanos de Plymouth. Y en 1830 John Nelson Darby comenzó a dirigir ese grupo. De hecho Darby conoció a Margaret. Así que no es una revelación que tuvo después de un tiempo. Un accidente en medio de sus estudios. En medio de su comunión con Dios. Que le reveló ese dato nuevo del arrebatamiento secreto. No, 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 no. Esto va mucho más allá. Mira, él conoce a esta muchacha. Conoce a todos los seguidores de Irwin. Y comienza a adaptar los textos bíblicos a la revelación de Margaret. Y aún así, aún así quiero decir. Esta idea ni siquiera es de los jesuitas como algunos acusan. Y aquí quiero ser absolutamente sensato. Hay indicios de un arrebatamiento secreto. De la idea de una doctrina de un arrebatamiento secreto. Incluso de más de mil años. Sí señores. No de la iglesia primitiva. Por allá no lo podemos encontrar. Como si encontramos la justificación por la fe. Pero si encontramos datos. Que nos podrían indicar eso. En un texto muy interesante. Llamado Historia de la Doctrina del Rapto. De Ed Hinson. Y Mark Hitchcock. Plantean como esa doctrina del arrebatamiento secreto. Puede rastrearse históricamente. Muchos años antes. De todas estas personas que acabo de nombrar. Pero las citas que mencionan. La verdad son bastante rebuscadas. Podríamos ver esas citas. E interpretarlas de diferentes maneras. El libro hace un buen esfuerzo. Por argumentar el arrebatamiento secreto. Mucho antes de Darby. Y sin embargo se queda muy corto. Porque las citas que hacen. No son propiamente de un arrebatamiento secreto. Sino más bien de una inminente llegada de Cristo. Es un libro interesante. Es bueno. Pero no me convenció. Ahora bien. Lo que nos debe importar. Para saber si esa doctrina es correcta o no. No es la historia de un tal Darby. Sino que tenemos que ir a la Biblia. A la palabra de Dios. A ver lo que la palabra enseña. Así que en esto estoy de acuerdo con Haasiel. La idea o lo que importa aquí. No es quien propuso la doctrina. O sea no importa. Si fue Darby. O si fue Irwin. O si fue Margaret. O si fue Lacunza. O el que haya sido. Antes de ellos. Posiblemente fue otro. No importa eso. Lo que importa es. Que dice la Biblia. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que no caigamos en la trampa ad hominem. O sea que un argumento es válido por quien lo dice. O inválido por quien lo dice. No. No se trata de que la autoridad del argumento recaiga sobre el que lo expone. Sino sobre el argumento mismo. Por eso Haasiel da tres argumentos de por qué creen el arrebatamiento secreto. Y ahí es donde nosotros vamos. El primer argumento. Él dice que definitivamente todo esto corresponde a las 70 semanas del libro de Daniel. Esos siete años de tribulación y gran tribulación se corresponden a la última semana de Daniel. Y se justifica en Daniel 10 14. Y vemos que cuando el ángel se le presenta a Daniel para hablarle lo que sucederá. Él le dice. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días. Porque la visión es para esos días. Esto nos enseña que la última semana de Daniel no es un trato de Dios con la iglesia. Sino con Israel en específico. Pero, pero, pero. La justificación de Daniel 10 14 para decir que todo esto se refiere a los últimos días. Cae de su propio peso con solamente leer otra versión bíblica. Ese mismo versículo en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro. Pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Y esto lo confirma la nueva traducción viviente que dice. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo. Porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Simplemente es una visión de un tiempo aún por venir. Que la traducción reina valera diga los posteros tiempos no implica que nos esté hablando de la segunda venida de Cristo. Así que, bueno, con mucho respeto de mis hermanos dispensacionalistas. Los considero hermanos, igual que a Jaaciel. Esto no es algo para decir que él es un falso maestro, un falso profeta. No, lo digo con todo respeto. Pero el debate bíblico es absolutamente válido y respetable. Quiero decirles que no creo que la última semana de Daniel se haya extendido desde la muerte de Cristo hasta ahora. Y siga extendiéndose, quién sabe, por cuántos más años o siglos. No, 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 no creo eso. Creo definitivamente que era algo por venir para ellos. De hecho, Daniel 9.25 dice. Todo esto tiene que ver con el Mesías Príncipe. Si usted quiere saber, porque yo no creo que esa semana que hace falta es precisamente este tiempo que estamos viviendo. Dejo aquí mi prédica sobre la profecía de las 70 semanas. Argumento de Jaaciel número 2. Él cree que la iglesia no pasará a la gran tribulación. Sabemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, al menos porque en Tesalonicenses hablando sobre esta cosa del fin, el apóstol dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, su primer argumento de Primera de Tesalonicenses 5.9, pues es fácilmente debatible. El texto no habla de la gran tribulación, simplemente que Dios no nos ha puesto para ira y ya. Pero no está hablando esa ira específicamente en una hermenéutica consciente. No necesariamente puede interpretar esa ira como la gran tribulación. Simplemente la ira, la justa ira de Dios contra los pecadores, obviamente, no caerá sobre nosotros. De hecho, el texto por excelencia sobre los últimos tiempos, Mateo 24, nos argumenta que sí pasaremos por esa tribulación. Mateo 24.9 Ahí no está hablando simplemente a los apóstoles, como algunos dicen, porque es que cuando les conviene que hablen a los apóstoles, eso es para los apóstoles. Cuando no les conviene que sea solo para los apóstoles, eso es para todos. Al fin, Mateo 24 es para todos o es para los apóstoles? ¿Qué parte es para todos y qué parte es para los apóstoles? Creo que Mateo 24 evidentemente habla, en cierto sentido, de la invasión de Tito Vespasiano a Jerusalén, pero también creo en un sentido profético, al igual que mi hermano Haciel, de Mateo 24. Y eso es lo que nos dice. Ahora, Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el argumento de él sobre Apocalipsis 3.10 es que el Señor nos guardará de la hora de la prueba y no en la hora de la prueba. Ese es un argumento basado en una traducción al español, de un artículo, de un artículo. En la hora de la prueba o de la hora de la prueba. La palabra para de la hora de la prueba es la palabra ek, que significa simplemente una acción que viene desde afuera. Eso es todo lo que significa. Es decir, el texto de Apocalipsis 3.10 no nos está diciendo que el Señor nos va a sacar de la hora de la prueba para que no la vivamos. No. Simplemente está diciendo que el Señor va a guardarnos. ¿Cómo? Eso es otro asunto. Pero está diciendo que va a guardarnos. Si simplemente con cambiar el artículo cambiara todo el sentido de la frase, estaríamos ignorando Apocalipsis 7.14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Evidentemente está hablando de la iglesia. ¿Y qué está diciendo de los que han salido de la gran tribulación? Hay algunos que dicen precisamente salieron de la gran tribulación porque el Señor no permitió. Pero ese salieron de la gran tribulación parece implicar no que el Señor los haya sacado, sino que pasaron y salieron de ese periodo. Salieron de ese periodo. Es difícil. La verdad no es fácil sacar conclusiones. Aquí no hay conclusiones absolutas. Este es un tema terciario en el cual debemos respetar a los hermanos. Respeto mucho la postura de Haciel, pero tengo derecho a no compartirla y a evidenciar los argumentos. Si quieres saber por qué yo creo que la iglesia realmente pasará a la gran tribulación, le invito a que vean mi video sobre ese tema. ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? En Biblia Libre Predicas. Y en tercer lugar, el argumenta que la iglesia no verá al anticristo. Que la iglesia tampoco estará presente cuando se manifieste el anticristo. Por lo cual, esto coloca el arrebatamiento primero que todo. Y el pasaje es el que dice, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo. El problema con ese texto es, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Para algunos ese es el problema. Y han habido muchas teorías. Algunos dicen que es el imperio romano, cosa que es muy dudoso. Otros persisten en que es el imperio romano hoy por medio de la iglesia católica. No, no creo, no creo, no. En segundo lugar, Darby. Darby creía que era la iglesia la que impedía que el anticristo se manifestara. Y pues de ahí es de donde saca seguramente su postura haasiel. Pero eso tiene un problema grandísimo, hablando precisamente de la estructura gramatical del texto. Y es que en todas partes, en estos versículos que aparecen aquí, la Biblia siempre menciona a la iglesia en femenino, nunca en masculino. Así que esto sería algo contrario a la estructura gramatical de todos los pasajes que nos hablan de la iglesia. Así que no creo que lo que esté resistiendo sea la iglesia. En tercer lugar, algunos piensan que lo que evita esa manifestación es el Espíritu Santo. Pero eso implica que al irse a la iglesia en el arrebatamiento, se va también el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la misma lógica dispensacional hayan algunos que se salven sin estar el Espíritu Santo? Entre ellos Israel, que es lo que finalmente ellos piensan. Es muy complejo. Algunos dicen que es que el Espíritu Santo vendrá y se irá, como en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice eso la Biblia? Es decir, estamos ya agregando cosas desde nuestra propia manera de justificar lo que la Biblia no dice. Otros piensan que lo que detiene es Satanás mismo. Y otros piensan, basados en Daniel 12 y Apocalipsis 12, que es el arcángel Miguel el que detiene la manifestación. Pero hay una teoría que me parece muy interesante. Y es una teoría contextual. ¿Qué dice la teoría contextual? Que viendo todo lo que el apóstol está hablando, el apóstol no está hablando de la manifestación del Anticristo, sino de la segunda venida de Cristo. Es decir, el tema principal de segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, no es la manifestación del Anticristo, sino la segunda venida de Cristo. De hecho, el verso 6 dice Pablo, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? Sí, los Tesalonicenses ya sabían. Pero Pablo está diciendo, ahora lo sabéis. Después de que dijo, ¿qué? Que el Señor no regresaría hasta que se manifestara la apostasía, número 1, y el hijo de perdición, número 2. Entonces hay una corriente teológica que indica que el texto 7 está mal traducido y mal entendido, y que la única manera de entenderlo correctamente es con el contexto completo. Lo que está deteniendo no es a Cristo, es un lo que y es un el que. De hecho, cuando vamos al griego original, así parece indicarlo. No está diciendo simplemente de una persona que lo detiene, sino también de algo que lo detiene. Y Pablo acaba de hablar de que se está impidiendo o que no puede manifestarse la segunda venida de Cristo, hasta que se manifieste el hijo de iniquidad y también, obviamente, la apostasía. El que y lo que. Una cosa que impide que Jesús se manifieste y una persona que hasta que no se manifieste, Jesús no regresará. Así que interpretado de esa manera bajo el contexto global del libro de Tesalonicenses, no está hablando del verso 7 de el hijo de perdición, que no se puede manifestar porque el Espíritu Santo lo impide o porque hay algo que lo impida. No, es que Jesús no puede volver por ello. Es difícil de sostener debido a la traducción en la Reina Valera y en algunas otras Biblias. Sin embargo, debido al contexto, podríamos decir, evidentemente, que es muy probable que esté hablando de Cristo. Cristo no se manifestará y eso es lo que precisamente les acaba de decir. Por eso les dice, y ahora ustedes lo saben. Cristo no regresará hasta que haya apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad. Sea como sea, este es un texto supremamente oscuro. Y hay muchas probabilidades diferentes a un arrebatamiento secreto para interpretar ese texto. Así que, bueno, decir tan tajantemente, Hadassiel, que definitivamente ese texto comprueba que la iglesia no verá al anticristo, es una interpretación bastante superficial del texto. Finalmente quiero decir, John Nelson Darby no es el héroe que Hadassiel propone. Interpretar estos textos tan a la ligera y tan superficialmente no nos da una verdad absoluta. Hadassiel responde a la mayoría dispensacionalista. Y no por eso es esto una verdad absoluta, sino un tema debatible, discutible, en medio del respeto y la tolerancia entre hermanos. Recuerden, esto no es un tema fundamental de fe. Algunos seguramente no estarán conmigo de acuerdo en este momento en todo lo que he planteado. Pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Yo soy hermano, me considero, aunque seguramente Hadassiel no lo considera así, pero yo sí lo considero a él como mi hermano en Cristo. Le respeto mucho y creo que es un siervo de Dios. Aún creo que es un siervo de Dios y un predicador de la palabra del Señor. En muchos sentidos, bueno. En el sentido escatológico, no, para nada. No considero que sea escatológicamente alguien que uno pueda hacer un análisis realmente bíblico. Su escatología es muy especulativa, es muy sensacionalista. Y creo que ya se ha tornado casi todos sus videos alrededor de ese tema. Hay predicadores que escogen un tema y ya. Lo demás lo hacen a un lado. Pero bueno, sigo considerando al hermano Hadassiel un hermano en Cristo. ¿Qué piensa usted? ¿Quién yo? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Suscríbase, denle like y comparte este video. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!